Después del tremendo y gigantesco escándalo que se generó a partir de que se dio a conocer el video íntimo de Gabriel Sato, hay muchísimas personas que han estado ligadas a él, las cuales también han estado llamando la atención por lo delicado de este asunto. Por supuesto que nosotros estamos hablando de su ex esposa Geraldine Bazán, al igual que las hijas que él procreó con ella. Indirectamente claro que la familia se iba a ver involucrada en esta polémica, y a pesar de que Geraldine no ha mencionado absolutamente nada al respecto, parece ser que ahora sus hijas pasarán las fechas navideñas con su papá. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, ¡bienvenidos! Después de que Gabriel Sato admitiera que sí se trata de él, quien aparece en esta controvertida grabación, el actor además de señalar las críticas de las personas y que se hayan entrometido en su privacidad, el actor le pidió a las personas que por favor se moderen en sus señalamientos y en la difusión de dicho material, ya que ante un caso de esta naturaleza, están involucrando a dos menores. Irina Bebo por su parte también se pronunció al respecto, asegurando que se debe de respetar el caso, porque se encuentra en juego la estabilidad de dos pequeñas. Después de esto, Geraldine Bazán nos dejó con la boca abierta al adelantar la Navidad. Todo indica que la razón es precisamente que ahora las niñas estarán pasando estas fechas decembrinas al lado de Gabriel Soto y su próxima madrastra, Irina Baeva. La actriz quiso compartir varias fotografías en donde aparece ella, sus hijas, su hermano y su mamá, en lo que parece ser la celebración navideña. En esta publicación la intérprete escribió, este es un post en especial para mamás y papás, que por la razón que sea, no puedan o tengan que dividirse sus tiempos con sus hijos. Geraldine Bazán reconoció que efectivamente en un principio le fue difícil adaptarse a esta dinámica, esto de tener que separarse de vez en cuando de sus hijas en fechas tan especiales. La Navidad principalmente es para reunir a toda la familia, no para separarla. Aunque con el tiempo Geraldine Bazán aprendió a disfrutar de esa libertad, tras despegarse momentáneamente de sus hijas. Continuando con sus palabras la actriz escribió, los primeros años no es fácil, lo confieso, pero con el tiempo te das cuenta que solo las circunstancias cambian y lo más bonito es que tus hijos lo vivan de manera natural y que tú como mamá o papá les des la confianza de que todo está bien. Y ya aquí entre nos aprendes a disfrutar tu tiempo libre. Así que todo pasa y se acomoda, que tengan feliz Navidad, que tengan una hermosa Navidad. Esta actriz, quien junto con sus hijas se hace llamar las tres mosqueteras, debido a su divorcio junto a Gabriel Soto, decidieron compartir la custodia de Elisa, Mary y Alexa Miranda en partes iguales. Esto incluye las celebraciones especiales, como lo son estas fechas decembrinas, al igual que los tiempos vacacionales. Esta dinámica va cambiando y adaptándose a las necesidades de las niñas, por lo que en esta ocasión las pequeñas de 11 y 6 años respectivamente. Estarán junto con Gabriel Soto e Irina Baeva. Incluso se especula que la pareja tal vez las lleve a Acapulco a festejar ahí Navidad. Lamentablemente hasta este momento todavía no sabemos si este plan sí se llevó a cabo o no, debido a que el video de Gabriel Soto estuvo en todas partes, por lo que no sabemos si Geraldine Bazin cambió de opinión a última hora. Pero lo más probable es que esto no haya cambiado nada, debido a que recientemente la actriz publicó una foto donde se le ve a ella solita, en medio de la nieve, esquiando, dando a entender que ya hasta viajó para sus vacaciones, para disfrutar de estas fechas decembrinas. Este es el muro de la fama y ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Así que dime aquí abajito en los comentarios, ¿tú qué opinas de que las hijas de Geraldine Bazin en esta ocasión pasen Navidad con su papá, junto con Irina Baeva? ¿Crees que debido al escándalo de Gabriel ellas se debieron de esperar? Y estar con su papá en otra fecha no tiene nada que ver. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas una preciosísima y bien chula Navidad, te mando un abrazo gigante gigante en donde quiera que estés. Cuídate mucho por favor, nos vemos muy pronto. Bye.